...en el batimóvil por la... Se sospecha así de... Ustedes me entienden, se sospecha Batman y Robin en el batimóvil No me parece que estos chicos sean buen día ¡Quédate, quédate! Ya venimos con más y se presentamos al año ¡Aquí el decisivo! ¡Quédate! Es más tonto de lo que pensaba Y bueno, yo también estoy un poquito después Un año y medio ya de insólito tenemos Pero tú me hay que darle un show Estaba en su contrato ¡Ya! Mi querido, ¿verdad? Quisimos hacer una gran chica y me caí de verdad Muy gracioso Vos sabés que en el mundo Quedan 400 caníbales Hay una investigación muy profunda En este tema Están tratando de cambiarles la dieta Porque estas personas se van a extinguir Tienen que comer minerales Y hay que prepararles la sopa Es una joda ¡Ah! Muy lindo el chico Tiene una mente de ratonera ¡Sin ratones! A ver, quiero... No, 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 no quiero saber el trato No me manejes en el programa No, 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 no Quiero saber si le dijeron que era usted A mí después me... Pablo, repito por favor No, si le dijeron que era usted el trato Yo soy el trato Mi la genoso o idiota Y le dijeron... No, no, no... Que la a usted lo dijeron... Ahí se equivocan, ¿eh? Yo soy el trato Mi la genoso o idiota Y le dijeron... No, no, no... Que la a usted lo dijeron... Y el próximo martes, partido que va a televisar América, a partir de las 22, River Minervan, perdón, River Caracas, Sabrezo Caracas. Compran el diario, se fijan mismo en el texto y listo. Entonces juega el martes a las 22, con San Lorenzo Almagro, partido que va por la Merida. Pergolini va a traerse a las 20. Y el jueves, San Lorenzo y Caracas, River Caracas. Para el martes, partido que va a televisar América. América, a partir de las 22, River Minervan, perdón, River Caracas, Sabrezo Caracas. Compran el diario. ¡Bocatín! ¡Veanta de aquí! De repente puede haber un traumatismo en la nariz. ¡Hasta mañana ya! ¡Auncia! ¡Ay, mi pobrecita, coquetona y adorable naricita! ¡Y por favor! ¡Veanta de aquí! Música Música Compañeras, compañeros, la fórmula presidencial de Eduardo Menem, Ramón Norte. Música ¿Qué le se confesó a decir allá? La fórmula presidencial de Eduardo Menem, Ramón Norte. Música Ya sabemos que el apoyo de Alde no lo va a tener, entonces debe tener Alde. Con la alegría que ha recibido este espíritu de unidad que estamos manifestando con los presidentes. Y con el compañero de Alde. Con la alegría que ha recibido este espíritu de unidad que estamos manifestando con los presidentes. Y con el compañero de Alde. Me parece que se insiste. No hay una fórmula más importante que Menem y Tórtega. No hay una fórmula más importante que Menem y Tórtega. El justicialismo no la tiene. Y no solo es el de... ¿Y no lo tiene? Eh... Walter Ortega, perdón. No hay problema. Porque sé que al fin de cuentas los traiciona el subconsciente y quisiera venir aquí a nuestra fila. En el próximo bloque... Usan la plata, o la patria mejor dicho, del siglo XX de Camarache. Y cuando senta el pan a... Apenas falta. Y cuando senta el pan a... Apenas falta. No lo logro de entender. Estuviste en Venezuela. Sí. Viviendo en Bogotá. Estuviste en Venezuela. Sí. Viviendo en Bogotá. ¡Ay, Fernando! ¿Por qué? Me remite al viejo parque japonés que alguna vez uno anduvo en la ruleta rusa. Es que alguna vez uno anduvo en la ruleta rusa. Pobre, ¿no? Una persona inteligente. Seguimos en San Playa de Pérez. De iglesia. Y seguimos en Verplay, seguimos, seguimos... ¡Sí, acá! Seguimos en Verplay, de iglesia. Y seguimos en Verplay, seguimos, seguimos... Y seguimos en Verplay, seguimos... Soy de piladera. ¿De piladera? Sí. ¿Qué le pira? Nadie pregunta, ¿no? Y le pido las clamas de las mujeres. Soy de piladera. ¿De piladera? Sí. ¿Qué le pira? Y le pido las clamas de las mujeres. ¿Qué pregunta es rápida que acabo de hacer? Sí, acá... En sonera. Tuvimos que trabajar de una sonera. Oye, dice que el trabajo de actriz, ¿no? Maravilloso. Y ahora vamos a cerrar rumores... ...con el sería Ricky Martin y yo que Ricky... ¡Ricky Martin, no! ¡Con el sería Ricky Martin y yo que Ricky... ¡Ricky Martin, no! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Me la llevo, me la llevo para mi casa. Vale, ¿qué vas a cantar? Voy a cantar Negra Caderona dedicada a Susana. Ahí está. El segundo acto. Cholón. El de la calavera. Calavera, ¿no? Y si quiere empezar, tiene la ventaja del primer gol. El segundo acto. Cholón. El de la calavera. Calavera, ¿no? Se cayó como nunca se va a caír. Ya se viene el deslumbrante portal y... Y es también talentito allá. Y es también talentito allá. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Ay! ¡Dime que me... ¡Esta! ¡Idiota! Es verdad, pues. Siempre... Siempre sí, que no... ¡Au! ¡Me pido ¡Au! ¡Trabaja remacha el rojo vivo! ¡Ay! 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 ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! No hay problema. ¡Ay! 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 Jefe No lo puedo creer Uno no puede comprender cómo suceden estas cosas Jefe, ¿cómo lo vea el tráfico en la Argentina? Continuamos en... Las borlas que nos tocaron Estas borlas van pa' Petinato, le tocan mañana Estas son las que tenemos el año pasado Susana tenía dos árboles con oro Y no es así, hermano Nosotros somos... Nosotros nos ponemos acá del río ¿Qué pasa, coronel, nuestro jefe de pillo? El árbol que tiene Susana es todo con ribeta dorado Y el nuestro es una de la arcada El nuestro tiene el rublero arriba ¿Qué pasa con el árbol nuestro? El bronquio con nosotros, ¿no? Gastense un peso Lo dio... No, este me encanta, ¿eh? Lo mandó al mundo el juguete Alto Palermo No, me voy Dígalo, dígalo atentamente Y espérenos Es bastante interesante Y espérenos Es bastante interesante Hola, ¿qué tal? Gracias, Jorge Mi señora, ¿qué opina? ¿Cómo le opina? Mi señora, ¿qué opina? ¿Cómo le opina? Ahora seguimos jugando con... No, no vamos a jugar No vamos a jugar nada Le están diciendo que vamos directamente a la Moga Le están diciendo que vamos directamente a la Moga Empezamos con Natalia Aquí Natalia tiene una pollera Una polera Natalia tiene una pollera Una polera Y vamos con Diego Hola, ¿qué tal? Seguro el momento de la moda Seguro el momento de la moda Medio aparato Son medio pescado No hay una fórmula más importante Que Menem y Ortega El justicialismo no la tiene Y si yo solo era el de... ¿Mendem y Ortega? ¿No? ¿No? Eh... Walter Ortega, perdón Yo me siento qué Yo me siento qué Yo me siento qué Yo me siento que Yo me siento que Para seguir transformando al país El 14 de mayo Votemos a Menem Yo me siento que Yo me siento que